El músico usurpador fue a ver una casa para comprarla y se quedó, no se fue más. Es bajista del grupo Alcalá. Esta historia es realmente disparatada, desopilante, parece un paso de comedia. Fue a ver una casa para comprarla, puso un pie adentro de la casa, la vendedora era una persona mayor, el fondo del terreno estaba construido en la casa y no se fue más, cerró la puerta y no lo pueden sacar. Así como lo escuchan. Un delincuente. Un delincuente. Matías Rezano está en el lugar con la propietaria de la vivienda. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Augusto, muy buenas tardes, placer de saludarte a vos y a todo el equipo. Estamos en la zona noroeste del conurbano bonaerense. Aquí justamente se hace la vivienda de María del Carmen. María del Carmen estaba tratando de vender justamente el inmueble y uno de los supuestos compradores o potenciales compradores era Sebastián Barrio Nuevo, usted quien está en imagen que es músico del grupo Alcalá. Confió en su buena palabra, tenía que hacer un trámite María del Carmen, dejó que Sebastián mirara con tiempo a la propiedad. Cuando regresó el músico, ya se había afincado, cambió la cerradura, la dejó a su propia doña fuera de su casa. Y aquí está María del Carmen, después vamos a hablar con un potencial comprador que tiene la plata y todo para comprarla y que también está invadido por el enojo y la indignación. María del Carmen, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Te ves un ánimo que viene con este problema? Sí, desde agosto del año pasado. Él entró como comprador, le dejamos la llave para que mire. La vecina de acá al lado tenía la llave, se la dio para que entre y mire. Y nosotros nos tuvimos que ir con mi cuñada, con la hermana de Simón Podestá. Ahí está el cartel, se llama Podestá. Es mi cuñado, el hermano de mi marido. Y bueno, después vinimos a verlo, le dijimos que lleve la llave a propiedad de Cepedas y la inmobiliaria y después ya nos echó candado. Candado y vemos como un negocio, ¿no? Y lo que veo es que justamente colocó también una despensa, una mini despensa. Sí, una mini despensa. Y sacó el cartel que nosotros habíamos puesto de venta de propiedad de Cepeda.